Ahora sí, ya estamos acá en la estación Mariano Costa. Vamos a ingresar a la plataforma o andén número 1. Como les comenté, Mariano Costa junto con Marcos Paz es de las estaciones que tienen andén número 2 desde un principio. Antes, bueno, allá a la derecha está la base de lo que era el galpón de cargas. Y acá, de este lado izquierdo, a ver si lo podemos ver un poquito mejor, hay una construcción ferroviaria. Acá nos vamos a encontrar con, primero, el cartel de piedra. En realidad, todos le decimos cartel de piedra, pero es cartel de hormigón, que nos dice que estamos en la estación de Mariano Costa. Que ahora me acuerdo que fue vicepresidente de Nicolás Abezaneda. Acá puedo destacar como una personalidad a mi amigo Gustavo Sumo, que es jefe del depósito de Edo, que nace acá. O que vive acá. Continuamos. Acá nos encontramos con algunas dependencias secundarias del ferrocarril. Posiblemente era en casa del jefe, oficina de telégrafos, etc. Está muy bien mantenida esta estación, ya que fue remodelada por tres argentinos. Acá tenemos otra dependencia más. Esta de acá a la izquierda, mío, es más original del ferrocarril que esta otra. Bueno, continuamos. Tenemos el refugio del andén 2 de la estación, idéntico al de la estación de Marcos Paz. Y acá estamos llegando al edificio original de 1910 del ferrocarril del sur. Acá podemos ver el marco de palancas que indica las diferentes vías. Este edificio es bien típico del ferrocarril del sur. Acá tenemos una pequeña dependencia. Vamos a hacerle un pequeño paneo a las dependencias de palancas, como podemos ver. Dice, 1, llave de soltura. 2, entradas de Marlo. 3, que vaya a saber qué es. 4, salida de Marlo por vía 2. 5, salida de Marlo por principal. Y 6, entrada desde Marcos Paz. Estas palancas de cambios son posiblemente originales del ferrocarril del sur de la década de 1910, fabricadas en Inglaterra. Acá tenemos, aunque este edificio... Ah, no, la lámpara de plataformas del ferrocarril del sur. Y acá estamos en la galería. Galería quiere decir que es debajo del techo. En esta primera dependencia nos encontramos con la boletería. Acá esto es para la tarjeta SUBE. Lo siguiente es las dependencias, digamos, de... Acá esto es para el tren de Marlo. Y esto es para el tren de las Heras. Tenemos acá una... Ventanilla original del ferrocarril. Continuamos. Y acá nos encontramos con varias placas. Por ejemplo, donde recuerdan a Marcelo Romanelo, que fue un destacado fotógrafo de esta estación de Mariano Costa y de Ramal. Y una placa del municipio de Marlo, destacando el centenario de Mariano Costa en 1910, el 15 de noviembre. Continuamos. Tenemos otras dependencias, como la del jefe. Acá el panel de horarios del Marlo Lobos. Nos encontramos ahora en Mariano Costa. Y el próximo tren para Marlo va a venir a las 12.20 procedentes desde Lobos. Continuamos otra dependencia. Acá nos indican para los baños. Antes de continuar con la recorrida del andén, vamos a ver cómo es el edificio desde afuera. Por lo que vamos a salir de acá de la estación. Y acá podemos ver cómo es el edificio desde afuera. Obviamente que acá hay algunas dependencias ferroviarias. Esta de acá, en la avenida Doctor Ricardo Balvin, o Ruta 200. Bueno, volvemos al andén y al edificio. Y vamos a continuar hacia el extremo hasta... Sería hacia Marcos Paz. Allá tenemos la dependencia de Baños. Y... Bueno, aunque no se pueda ver muy bien, pero está allá lejos. Tenemos un puente de hierro, metálico. Mediante el cual el ferrocarril Midland de Buenos Aires... Cruzaba sobre este ramal Merlobos. Este ramal del ferrocarril Midland era el ramal M. Y el puente estaba ubicado entre la parada kilómetro 38 y Elías Romero. O, más precisamente, entre las estaciones de Marcos Paz y Elías... Perdón. Libertad y Elías Romero, originales del ferrocarril Midland. Este ramal fue clausurado en 1977. Era un ramal de capitales ingleses. Por eso el nombre de Midland. Y desde ahí dejó de tener función. El puente se mantuvo en estado prácticamente original hasta 1988, aproximadamente. Cuando se demolió un pilar que estaba en el medio de la ruta. De vuelta, allá tenemos la ruta 200. Para poder ampliarla. Y el puente quedó así. Continuamos un poco más. Acá tenemos los baños. Caballeros discapacitados, embarazadas y mujeres. Y vamos a llegar hasta este otro cartel. Que es el cartel lado Marcos Paz de la estación Mariano Costa. Acá tenemos un tanque de agua. Como podemos ver, es diferente al que teníamos en Marcos Paz. Que inclusive tenía hidrante para locomotoras a vapor. Y hay otra dependencia que es otro tanque. Un poco más para allá. Detrás de esa reja. Igualmente, un día que vengamos acá a Mariano Costa con mis amigos. Seguramente lo vamos a ver bien. Hay un esqueleto de un vagón posiblemente cerrado. Del ferrocarril del sur o ferrocarril oeste. Con bovis de ejes. Y acá estamos dándole un paneo a la estación de Mariano Costa. Con el andén 2. Que como podemos ver, el andén 2 es más cortito que el andén principal. Así que bueno, un saludo desde Mariano Costa.